Yo entro. Yo soy mala karma medio, pero, wey, quiero practicar karma. No hay nadie. Esperemos, esperemos aquí, esperemos aquí. ¡Alú, Dylan! ¡Me llamo Delantero! ¡Ven a mi stream y ven! Ya, pero sacamos de acá. Tú, wey, sabes que estaba acá, mujer. O no, saquémoslo igual. Dale, si son weones. Dale, vamos. Oye, oye. Sí, sí, déjenos la wea, cabrón. Déjenos la wea. Le regalamos nuestro blue. Dale, mañana, saca nuestro blue. No, botón torneo, no seas sucio. ¿Y por qué está el top aquí? No, no gastes TP, weón. No, no gastes TP, por favor. Anda caminando. Tienes TP, va, tienes TP. Ya, gasto. Por dios. No, gasto TP, de verdad. Y no vaquea, ¿por qué vaquea? ¿Por qué no va recto? ¡Te pega, weón! Ya, bueno, voy a tirar. Ay, Dios. Ay, Dios mío, weón. ¡Una Camille! Voy a perder. Ojo. Sexo. No te convierta... No te conviertas en monstruo para derrotar a otro. ¿Doblaje? Doblaje. ¿Dónde voy? ¿Lo pillas? Ah, puta. Bueno. Me dio tiempo a guardiar y todo. Let's go. El Nocturne está... Ay, soy weón. Sí. Creo que me está cauchando en el doll. Está... Está bot en el Nocturne. Cuidado. Ay, Ionia. Habla a trapezen. Jeje. Oye, está bastante buena el karma mid. No pierde tanto maná. Pega galetas. No, sí tuviste mala suerte porque te tocó una karma nomás. Pero está muy rota. Digo, una morgana. ¿Quién está rota? Las dos. Me gankeó el... Está el Nocturne. Está el Nocturne acá. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy también. Pelea, pelea. No, no, ya fue. No, ya fue. No, no, ya fue. Vamos arriba si queréis. No, no, porque estaba muy puseado. Puta, mira, como deja que pusee. Nah, el Dylan juega desnudo, la puta madre. Opa. ¿No conocí ese dato sobre mí? Sí, no era solo un rumor. Tiene poderes sexuales. Desnudísimo. Cuando está sin cámara, realmente está desnudo. Estos eran rumores. ¿Qué es peor jugartivo o comer chucrut? Eh... Bueno, el chucrut es terrible bueno, güey. Digan lo que digan. Estoy sin la zorra, güey. Ahí que yo no te probé el chucrut, pero digo que está malo. De verdad, pruébalo. Dale, dale. Le da un sabor rico al completo, güey. No, no es un asco. La primera vez que probé chucrut es porque no me di cuenta que tenía mordido el completo y lo tuve que escupir de lo asqueroso que estaba. Nah, man. ¿Por qué no es así? El chucrut no es tan bueno, pero no como para escupirlo. Ahí te di cuenta. Mira. Ahí te di cuenta que no tenis que escuchar a la Capri porque la Capri escupió un completo, güey. ¿Tú pensás que yo escupiría un completo, güey? Qué chucrut, güeyón, tonto. ¿Tú pensás que yo escupiría un completo? No, no, no. Yo creo que no. Porque yo soy un conocedor de la vida culinaria de los completos, güeyón. Te lo digo, de verdad. Llevo años de experiencia en el rubro. Sí, güey. Qué tonto. No, no, no. Ay, no, men. Ya, saquemos drag. Listo, vamos. Sácalo con él. Me empujo yo nomás. Voy. Igual no creo que venga nadie, güey. Se murió el Nocturne. Perdón, el... Justo cuando buteo la camino me saca la chucha. ¡Noooo! ¿A quién volteo? ¿A la Capri? A mí, el tarado. Está bien. ¿Cuánta la hizo? No, güey. Bueno, ya saben qué hacer. Gritan. Uy, chete un mare, güey. Me asusté caleta. Es que la hice de pana. Chete un chat. Vete nomás, si lo saben. Ay, no, lo saben. Creo que estoy escuchando la playlist en la que yo tengo de stream. Se murió. Tipo, si te dije antes voy a usar tu playlist, ¿no? No. ¿Estás escuchando la playlist que se llama Stream One? ¿Yo? Sí. La que te mandé. No estoy escuchando a Doogie con Bizarrap. Uf, chucha. La güeya, miguel. No, el Bizarrap no... Ah, ¿no? Ah, nice. ¿Viste? Es humilde. Es humilde. Dijo que no iba a tirar stream por escuchar su música, así que está mal. Tengo linterna porque quería entrar y salir. No me gusta mucho la idea. Dale. Vas a vivir acá, taradardo. Vas a vivir acá. Pedazo de... De hombre. ¡Uuuh! ¡Comido! ¡Avísame vos, tonto! No es por nada. Sé que no le sirvió mucho, ¿ah? No, qué pena. Proceden a volarnos en la raja. ¡Puta madre, güey! Siempre lo mismo, güey. Hablo, güey, y nos vuelan en la raja, tío. Nada, igual está bien. A su madre llegaron todos, güey. Tapa el mapa. Eh... Se combaquea, no más. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Sácale el... Sácale el blue, sácale el blue. No creo que lo saquemos igual. Uy, sí. Dale, sí, 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 sí. Oh, güey. ¡No! ¡Qué paja! ¿Qué hacía ahí? Mira. ¿Qué estaba escondida ahí? ¡A la morgana! ¡A la morgana! ¡Voy para allá! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué paja! ¡No! ¡La puta madre! La planta de la sira hizo mierda, güey. ¡Está viendo el streamo! ¡Qué paja, güey! ¡Qué paja, güey! ¡Está escondida ahí! ¡Esperando, culio! Igual sacamos kill. ¡Aaah! Sacamos kill. Sacamos blue. ¡Está bien! No importa. Tenemos la ventaja de tener al mismo amigo. La morgana no está abajo. ¡No, güey! ¡Qué... ¡Qué mala suerte! ¿Vamos a perder? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ayuda! ¡Vamos a perder! Güey, güey, güey. ¡Nah! Se gana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ese! Se puede. ¡Mira ahora lo que está pasando! ¡Mira lo que... ¡Esto es tu culpa, güey! ¡Esto es todo tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡No! ¡Pone el legendario! Mira, si ya Misra te puteó hace 3 partidas atrás... Tiene toda la razón. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no entiendo. ¿Qué pasó? Si ya puteaste el éxodo... ...hace más de 3 partidas atrás... ¿Cómo que putear al éxodo? Yo lo puteo diario. ¿Cómo que hace 3 partidas? Lo puteo todo el rato. ¿Qué dices, tío? ¡Que te puteo todas las putas partidas, tío! Dos puntos subo enojado. ¡Ay, coño! Sexo. ¿Cómo? Yo ni cagando voy donde nada. Me fui de sexo por culpa de Éxodo Plays. Lo voy a criticar mañana. Sexo Plays. ¿Criticao? ¿Has criticado, güey? No sé cómo ganar esto, eh. Te aviso ya. No. Es que el sexo pidió demasiado. Yo no pidió nada, güey. ¡Bueno, no hay dos torres, güey! ¡No! ¡Mira el tema va igual, güey! ¡10-0, vato, Kabil! ¡10-0! ¡Bueno! Pero yo no le di 10 kilpos. Tranquil, güey. Trabajando, Kabil, y estoy aquí. ¡Trabajando en qué? ¡Qué así, video! Yo debería estar criticando. Yo debería estar criticando. Yo debería estar grabando un video. Y estoy aquí. Por último, considera el esfuerzo. Voy para allá, voy para allá. ¡Corran! Cuidado por ahí. ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? El nocturno. Sí, pero... Bueno, jeje. Se intentó. Ya, jeje. Ya, listo, jeje. Nos tocó perder, al fin. Sí, madre. Vuelve. Perdimos. No puedo creerlo. ¡Luca! ¡Luca! ¡Ay! ¡Eso culiao malo! ¡Que te calles! ¡Gracias! ¡Tambre en el komunidad. ¡To probé! ¡Luca, que vos beso! ¡Suscríbete! ¡Ahi! ¡No, gracias!